Hemos recibido con mucha preocupación la declaratoria de alerta naranja para el Cantón de Buenos Aires. En estos momentos estamos organizándonos a través de la Comisión Municipal de Emergencia para atender y poder analizar las acciones que en adelante como Comisión Municipal de Emergencia vamos a tomar. Así reaccionó el alcalde de Buenos Aires, José Rojas, tras conocer la noticia de la declaratoria de alerta naranja por parte de la Comisión Nacional de Emergencias este martes 6 de abril. Desde ya anuncian la articulación de una estrategia para contrarrestar la situación en el menor tiempo posible. Con el objetivo de poder lograr salir de esta declaratoria lo más antes posible, para eso efectivamente le vamos a necesitar mucho el apoyo a la institucionalidad, mucho el apoyo de la ciudadanía, del comercio, con el objetivo de poder que logremos el cometido y que Buenos Aires pueda salir de esta alerta naranja que se nos ha hecho la declaración el día de hoy. El jerarca de esta zona está sosteniendo reuniones para encaminar una estrategia que sería anunciada en las próximas horas. En las próximas horas podemos dar ya un poco más información de las acciones a seguir. Por ahora estamos a la espera de un informe del Ministerio de Salud local para poder iniciar la reunión de la Comisión Municipal de Emergencia. Tres cantones de la región brunca están en alerta naranja.